Hola y bienvenidos al canal La Cocina de la Mamá Hoy os voy a hacer un desayuno que normalmente toman los ingleses pero es muy sano, muy equilibrado y bueno, pues se me ha ocurrido hoy hacerlo y traeroslo al canal, ¿vale? Los ingredientes que vais a necesitar son lo que es para hacer el porrach inglés, ¿vale? lo que es un desayuno a base de avena fruta, ¿vale? en este caso lo que tengo por casa una pera, unos dátiles, una ciruela después copos de avena leche, en este caso recomiendo una leche vegetal porque sale más dulce pero como no tenía en casa pues he tirado de la leche de vaca que seguramente lo mezclaré con agua ¿vale? después tengo aquí un poquito de miel también lo vamos a utilizar para hacer el porrach de avena y un poquito de mermelada de melocotón pero puede ser cualquier mermelada al gusto así que ya sin más comenzamos bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar la leche si es leche de soja o leche vegetal también vale lo podéis hacer con agua si queréis yo he echado leche de vaca y mezclado con agua y nada, vamos a ponerlo a fuego medio-alto y seguidamente lo que vamos a hacer es ponerle pues como 4 cucharadas soperas de avena es una ración individual si son dos personas pues le ponéis como más cucharadas de avena ¿vale? ya dependiendo el líquido así que nada, lo vamos haciendo y comenzamos bueno, ahora lo que vamos haciendo es ir removiendo los copitos de arena perdón, de arena de avena hasta que se espesen ¿vale? y le vamos a echar una cucharadita de miel para que le dé dulzor que la tengo aquí preparada bueno, ya lo que son las gachas de avena está tomando una textura como si fuera arroz con leche porque claro, entre el calor y el líquido la avena se va inflando y queda como así ¿vale? y luego ya tengo preparadas las frutitas que le voy a añadir a mi porrach de avena que en este caso ya os comenté que eran trocitos de pera, cereza y también un dátil que tenía por ahí así que ya vamos a preparar bueno, ese es el resultado final de mi porrach de avena tengo un hambre que me muero estoy deseando comérmelo y nada, yo creo que va a estar buenísimo así que un desayuno rico, sano, natural muy equilibrado para cualquier persona espero que os haya gustado si te ha gustado ya sabes dale like, mano para arriba suscríbete al canal para que no te pierdas nada déjame abajo tus comentarios un saludo, hasta el próximo vídeo